El cliente quiere motivación, hay que motivarlo. Entonces, mira, me voy a hacer un estrictez bonito y vas a ver... ¡Tá, tá, rá, tá, 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 tá! ¡Eso sí, carajo! ¡No llores, mamá! ¡Acuérdate! Por eso te quiero, por lo que dice la canción al empiezo. Ay, mira, a veces me iba a acosar hasta con ese viejito. ¡No, no! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá, Leti! ¡Acuérdate! Yo le dije, no, mamá, no me beses mi boca porque no me gusta que me bese la boca. Tengo al baño y dice, pero ya es para la calle. Ya iba yo para la calle de desnudas ni nada. Una rubia despampanante, dice. ¡Ay, mi mero! Aquí es donde soy yo misma, donde no tengo que fingir nada. Tienen una forma de desempeñarse dentro del cuarto con ellos y yo tengo otra forma muy diferente. Buscaré un hombre que sea de mi rodada para hacer otra vida. Se pierde el respeto. Yo, 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 a Tata, o ya. Que ya extrañaba su llamada, ya lo extrañaba yo a él. Yo de Carmen me enamoré mucho y, pues, vivimos juntos muchos años. ¿Y yo de todo? ¿De qué no fui correspondido? Mi amor. Y adiós. Adiós, amor mío, porque, pues, fue por un rato. Yo no vivo de la gente maya, ni del machismo. Vivo de mis nalgas.